¡Seguimos disfrutando del Flow Fest! Yo nunca, nunca he perdido el trabajo por haber salido de fiesta y bebido mucho en la noche anterior. No, va, muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas, amiga? Brenda. Brenda. Anthony. Anthony. Lizbeth. Lizbeth. Ellos van a jugar también el yo nunca, nunca, pero prometen que van a decir la verdad, ¿cierto? Venga, ve, ah, no, tú no, tú no, ah, el vato, vamos a ver, vamos a ver. Yo nunca, nunca he olido mi propia ropa interior para ver si está limpia o sucia. Mira, dijo la verdad porque nosotros como hombres sí lo hacemos así de, ah, te aguanta otra usada, ¿no? ¿Cómo fue, compadre? ¿Cómo haces eso? No, no, no. Yo nunca, nunca he trabajado borracho. No, 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 no. No, ay, ahora resulta. Yo nunca, nunca he borrado una foto de la red social por no gustarme. ¿Cómo salgo? Ah, el nunca, ella sí Y así son las mujeres Así son las mujeres, ¿por qué? Pues por la vanidad Ah, la vanidad, muy bien Muy bien Yo nunca, nunca he dicho que me gustaba Mucho un regalo y luego lo he devuelto Ah ¿Todos? ¿Por qué? ¿Cómo fue? Pues no me acuerdo, pero Alguno no me gustó y dije como Sí, pues para no quedar mal Ah, muy bien, venga Yo nunca, nunca he estado Borracho en frente de mis papás Sí Ah, todos sí, todos sí A ver Lizbeth, ¿por qué? ¿Te dan la confianza? Pues sí, me dan confianza ¿Y eres borracha? Algo A mucha honra, ¿y qué tiene? ¿y qué tiene? Seguimos con el otro Yo nunca, nunca he estado Con un extraño Ah, no, sí ¿Sí? No, ya, ya dijo, ya dijo ¿Sí? A lo mejor Ah, ¿y te acuerdas? ¿Lo volviste a ver? No, pues era extraño ¿Pero ya no lo volviste a ver? No Ah, dale, muy bien Fuertes declaraciones Yo nunca, nunca he robado algo de una tienda Ah, mi compadre, sí ¿Qué robaste y cómo fue? Las papitas en Halloween ¿Por qué? Estaba chiquito Y dijo, o sea, son mías Presta para acá Venga Yo nunca, nunca He metido a mis amigos A mi casa sin permiso A mi mamá Ay, ella es la más traviesa Ella es la más traviesa Oye, ¿y te descubrió? Pues sí ¿Su mamá? ¿Qué te dijo? Pues nada O sea, no se enoja Pero sí hace caras como de Ay Ahí está Nosotros continuamos aquí en el Flow Fest En la Ciudad de México